Y ahora, y ahora, vamos a ponerle chancho a la vecina Para ti, con mucho cariño Seba Ayer mató su chanchito, mi vecina Carolina Me llamó para comerle el chancho en su cocina Mi vecina es muy buena, ella me llama Calladito Venga acá buen vecinito, hoy no está mi maridito Corazón de chancho quisiera tener, que a la medianoche tener que comer Corazón de chancho no quiero tener, porque locura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener, que a la medianoche tener que comer Corazón de chancho no quiero tener, porque locura no tiene mujer Cuando llegó su marido, yo no sabía que hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Mi vecina es muy buena, ella me llama Calladito Venga acá pues macujito, hoy no está mi maridito Corazón de chancho quisiera tener, que a la medianoche tener que comer Corazón de chancho quisiera tener, que a la medianoche tener que comer Corazón de locura no quiero tener, porque locura no tiene mujer Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Corazón de chancho quisiera tener, y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque locura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener, y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque locura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener, y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho quisiera tener, y a la medianoche tener que comer